Había un embotellamiento espantoso por mi casa. Ah, la mejor. Yo creo que además había un choque. Yo vivo en Boyamontáña y tiene en su casa y ahí Gómez Morín. Es que ni para atrás ni para adelante. Bueno, pero ya llegué. Perdón. Ah, no sé. Yo no sé qué está pasando, pero un tráfico horroroso. Bueno, la última vez que estuvimos juntos empezamos a hablar del gobierno del señor Plutarco Elías Calles. Hablamos un poquito de su vida particular, de su biografía. Y dijimos que iba a subir al gobernar o que gobernó México de 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Este Calles, cuando sube a la presidencia, va a seguir estableciendo lo que se llama el gobierno populista que establecer Obregón. Dijimos que Calles no tiene el carisma o la presencia populista que tiene el señor Obregón. Sin embargo, él va a tratar de establecer este mismo gobierno. Recuerden que el gobierno populista se basa en las masas. Lo primero que va a hacer el señor Calles a la hora de subir y conformar su gabinete, va a ser nombrar a aquel señor llamado Luis N. Morones, que había sido el líder o el creador del sindicato de la Crom. Lo va a nombrar secretario del trabajo dentro de su gabinete. Por supuesto, esto obviamente no es lo ideal. No puede ser juez y parte de una misma situación. Entonces, el mismo líder sindical formaba parte del gobierno. De esta manera, por supuesto, las clases obreras o las masas estaban mucho más controladas y van a tener una injerencia muchísimo mayor dentro del gobierno. Entonces, esto va a ser muy marcado en la época de Calles. Calles, en el momento que forma su gabinete, va a nombrar nuevamente al señor Alberto J. Pani como el secretario de Hacienda. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que él había sustituido a De la Huerta cuando De la Huerta se había sublevado contra el señor Obregón porque no había sido electo o no había sido escogido para ser su sucesor? Entonces, cuando él se subleva contra Obregón, De la Huerta es sustituido por este señor Alberto J. Pani. Alberto J. Pani va a ser el secretario de Hacienda del señor Calles y ahorita vamos a hablar de él para ver las grandes cosas que este hombre hizo. Otro de sus grandes integrantes va a ser el señor Aarón Sáenz, que es de aquí. Él va a ser su secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, va a estar conformado su gabinete por gente, gente muy importante. Otra persona muy importante que va a trabajar a su lado va a ser el señor Joaquín Amaro, que va a ser el secretario de Guerra. Y va a tener en lo que se llama la Secretaría de Educación agentes muy importantes. Uno es el señor Moisés Sáenz y el otro es el señor Ignacio Basolz. Estas personas son las que van a trabajar a su lado y sin que esté en el gabinete, otra persona que va a ser sumamente importante durante el gobierno de Calles va a ser el señor Manuel Gómez Morín. Entonces, estos son el grupo de gentes que van a trabajar a su lado y vamos a ver lo que van a ir haciendo. Cuando el señor Calles sube a la presidencia, lo primero que va a tratar de establecer es su política interna. Y su política interna va a estar basada en tres puntos, básicamente. Uno, el control total del país. O sea, lo que tanto se le había criticado al señor Porfirio Díaz de establecer un caciquismo o establecer un control disciplinario a través de la presencia central es lo que se va a dar en la época de Calles. Y no es en la época de Calles, es en la época, pues todavía en nuestra época se vive un poco esto, ¿no? Entonces, empiezan a tratar de controlar a todos los caciques que existían en los distintos lugares. ¿Cómo lo va a hacer? Tratando de comprarlos o estableciendo ligas con ellos. De esta manera se conseguía la disciplina o la lealtad de todos los grupos gubernamentales de la República a la persona de Calles. Recuerden que tienen controlado ya los sectores obreros a través de los sindicatos. Pues ahora lo va a controlar también a los caciques o a todos los gobernantes. Esto va a ser muy importante porque va a empezar a establecer una línea, una línea muy fuerte. Tan es importante la línea que va a empezar a establecer que él va a tener una gran preocupación en la persona de Obregón. Realmente para Calles, Obregón siempre es un agente de mucho peso. Obregón es una persona que a pesar de que se retira a la vida privada en cuanto el señor Calles asume la presidencia, este hombre es un hombre que pesa y pesa mucho. ¿Se acuerdan que dijimos que probablemente desde 1923 entre ellos se estableció una cosa que se iba a llamar la diarquía, en donde se iban a compartir uno y uno el periodo presidencial? Bueno, entonces él de antemano ya sabía que de alguna manera lo tenía que compartir el periodo. Cuando Obregón se va, Obregón se dedica a su rancho. Y de hecho, ahorita vamos a ver, él acrecenta mucho su capital mientras trabaja en el rancho en Sonora. Y entonces las personas, se suponía que Calles se había quitado a esta persona encima, pero de hecho esto no fue real, porque ahorita vamos a ver cómo en 1926 Obregón va a regresar al panorama político nuevamente. Entonces lo retira pues casi que año y medio, pero es muy poco lo que lo retira. Entonces él siempre va a luchar contra la sombra de Obregón. Y obviamente otro problema que tiene y que va a tratar de controlar es los caudillos militares. Los caudillos militares que vienen desde la revolución, que son todas estas personas que de alguna u otra manera, en los cacicazgos, en los estados, en sus lugares de origen, tuvieron una influencia mayor. Entonces, Obregón, perdón, Calles va a decidir tratar de controlar a esta clase militar. Y entonces va a nombrar al señor Joaquín Amaro, que estaba dentro de su gabinete, para que sea el que vaya a organizar nuevamente el ejército. Este señor Joaquín Amaro va a hacer lo siguiente. Va a decidir dividir el país en 33 zonas, en lugar de las 15 que había en la época de Porfirio Díaz. Entonces, de esta manera lo que va a hacer es lo siguiente. Va a dividir las zonas militares y estas zonas militares van a estar, o al frente de estas zonas militares va a estar un general. Un general que va a tener un ejército pequeño. ¿Se acuerdan lo que hizo Porfirio Díaz, de muchos generales y poca tropa? Bueno, lo mismo va a hacer él. Va a distintos zonas y en cada zona va a poner un general. Pero lo más importante, cuando uno establece, o eso fue lo que vimos del caudillismo, cuando hay una relación muy estrecha entre el batallón y el general, se hace una relación muy importante. ¿Cómo voy a hacer para que no se dé esta relación? Bueno, a los generales los voy a cambiar de zona según el tiempo. Entonces, cada tres años, cada cuatro años los muevo y de esta manera no puedo hacer la relación tan importante. Esto era para evitar otra vez los levantamientos hacia un solo líder. O sea, yo líder, yo, Rosy, necesito ir luchar contra ella. Bueno, toda la gente me sigue. Bueno, cuando yo ya no tengo esta relación tan fuerte, obviamente la gente no se va a levantar en armas tan fácilmente. Por eso hace. Entonces, de esta manera empieza a controlar al sector militar. Otra cosa muy importante que va a hacer, va a reabrir el colegio militar. El colegio militar se había cerrado desde 1914, durante la Revolución. Este colegio militar se reable para que la milicia que se va a empezar a establecer en este México sea una milicia por educación, o sea, por estudio, que sea una milicia disciplinada y que vaya a trabajar bajo los mandos de un ejército ya bien conceptuado. Obviamente esto es muy importante, pero esto cuesta dinero. O sea, el crear tantas zonas militares, el crear en las zonas militares, lo que nosotros conocemos en la actualidad como lo que se llama Sedena, que son colegios, que son tiendas, que son todo lo que hace ser a un ejército, bueno, esto cuesta dinero. Y México, para cuando el señor Calles sume la presidencia, obviamente no estábamos en la bonanza total. Por eso la actitud o el trabajo de PANI va a ser tan importante. Todas las cosas que se van a querer hacer, desgraciadamente, en este mundo, todo se hace a través de lana, o sea, necesitamos dinero para hacer todo. Bueno, pues entonces cuando Calles empieza a gobernar, ¿se acuerdan que se había firmado un tratado que se llamó de la huerta, o Lamont de la huerta, que el señor de la huerta había ido a pedir el dinero a Estados Unidos y este señor Lamont, que es el presidente de los banqueros, había prestado el dinero? Bueno, este dinero se perdió porque se necesitó ayudar al ejército para contrarrestar la rebelión de la huerta. Entonces, la lana que nos prestaron, obviamente no fue a dar al lugar donde debió de haber sido. Cuando PANI empieza su gestión, tiene que crear confianza para que nuevamente nos presten dinero. Yo sé que esto les va a sonar muy común, pero desgraciadamente es una práctica que hemos seguido casi todo el siglo, ¿verdad? Hay que crear confianza, hay que crear un ánimo de estabilidad para que los gobiernos o con los bancos extranjeros nos presten dinero. Entonces, ¿qué hace PANI? PANI va a empezar a reorganizar verdaderamente la banca en México. En 1925 se va a dar una ley que se llama la ley bancaria. Con esta ley bancaria se trata de establecer los puntos a seguir por la banca. Despuésito de la ley bancaria, como cinco días después de que se da la ley bancaria, se crea el Banco de México. El Banco de México es sumamente importante para la política económica de nuestro país. El Banco de México en aquella época, por supuesto, también se requirió como de 50 millones de pesos para poder hacer un fondo y crear este banco. O sea, se necesitó de mucho dinero. Pero, ¿qué era el Banco de México? Bueno, el Banco de México, en primer lugar, tenía o era el único que podía emitir la moneda. ¿Se acuerdan que dijimos que ya se había establecido y que ya no se dejaba que nadie la emitiera? Nada más que el gobierno. Bueno, ahora es el Banco de México. El Banco de México es el único que va a dar las tasas de interés que se tiene que manejar en este país. Además, va a establecer la política cambiaria. Él va a decir cuál va a ser la política de cambio que se va a tener con las distintas monedas extranjeras. En aquel momento, la paridad de nuestra moneda es el 20 al dólar. Entonces, esto es o esta es la paridad que se va a empezar a manejar a través del banco. Pero, lo más importante, el Banco de México va a ser el tesorero del gobierno. O sea, el banco es el que maneja el tesoro y las ganancias de México. Entonces, esto es lo que se va a empezar a hacer. Cuando se da el Banco de México, cuando se instituye bajo las leyes bancarias, por supuesto, se tiene que nombrar a un presidente o a un encargado del banco. Y el encargado de este banco va a ser el señor Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín, que es de extracción, obviamente, industrial, que es de extracción banquera, él va a ser frente a este banco. Él realmente es una persona que confiaba ampliamente en el establecimiento de este sistema. Él creía que en el establecimiento de este sistema iba a conseguir la estabilidad de la moneda en nuestro país y que esto le iba a dar credibilidad hacia el extranjero. Posteriormente a la creación del Banco de México, el señor Gómez Morín, o a través del señor Gómez Morín, se va a crear el branco agrario en nuestro país. Él consideraba que una vez hecha la reforma agraria en este país, no se podía dejar a los hombres exclusivamente con la tierra. Entonces, que se tenía que hacer o darles un capital a través de préstamos para que estas gentes pudieran adquirir semilla, tractores o lo que se requería para poder hacer la siembra. Esto, el señor presidente Calles lo vio muy favorablemente. Trató de ayudar a toda la industria, sobre todo la industria agraria. ¿Por qué era tan importante esto? Bueno, en 1924, cuando el señor Calles sube a la presidenta, el 75% de nuestro país depende del campo. Había, obviamente, ejidatarios, rancheros, hacendados, los que tenían alquiladas las tierras. O sea, había una gran… o la mayoría de este país giraba alrededor de la tierra. El producto básico de México era de la tierra. Entonces, obviamente, se tenía que hacer algo para esa gente. Desde Carranza, a pesar de que en la Constitución se establece que el ejido o que la repartición de la tierra era muy importante, Carranza, Obregón, Calles, creen a pies y juntillas que lo más importante en cualquier país es la pequeña propiedad. Calles, antes de subir al gobierno, ya que ganó, ya que fue electo, hace un viaje por Europa, viaja básicamente a Alemania y a África, África, perdón, y a Francia. Y en este viaje trata de conocer cuáles son, cómo se establece la tierra, cómo se divide, cómo se trabaja, cuáles son las técnicas que se están estableciendo. Entonces, él ve en este viaje, se da cuenta de que verdaderamente la pequeña propiedad es lo que en algún momento va a ser rica a un país. Entonces, cuando regresa y toma posesión, ya traía todos estos conocimientos, hace que muchísimos de los textos agrícolas que se llevaban a cabo en estos países sean traducidos al español y que él se empapara de esto. Es muy importante porque obviamente él ya trae la idea en la cabeza. Cuando Gómez Morín opina de la creación del Banco Agrario, obviamente él lo va a apoyar porque él ya consideraba esto muy importante. De hecho, en la época del señor Calles van a venir a nuestro país gente del exterior, húngaros, polacos, que van a venir a tratar de establecer en México el tipo de colonias que se establecía allá para que nos dieran la tecnología o la forma de cómo se vivía en estas colonias. Estas colonias agrícolas, por supuesto, van a requerir de una irrigación importante. Por eso, el gobierno de Calles va a estar tan dirigido a la irrigación y a la creación de las presas. Entonces, se empiezan a construir presas. Hay una presa que se construye en aquella época, se llama San Martín, y en estas presas, las colonias giraban alrededor de la presa para que la gente tuviera irrigación. Entonces, por un lado es el banco, por un lado es la repartición de la tierra, por otro lado son estas comisiones de irrigación que se dan tan importantes para poder tener una visión global de lo que se está haciendo en la tierra. Pero, como dice Krauss, el niño, la niña de los ojos de Calles eran las escuelas. Entonces, en la época callista se van a crear escuelas agrarias en donde lo que se pretendía hacer era instruir en la cuestión agraria a todos. En aquella época había un muchacho muy joven que ustedes conocen que se llama Daniel Cosío Villegas. Daniel Cosío Villegas es agrónomo. Él estudió en la escuela en Estados Unidos y él veía y decía la solución a este país van a ser las escuelas agrarias porque las escuelas agrarias crearán una conciencia sobre la tierra y crearán verdaderamente o educarán a la gente para que a base de la tecnología moderna, bueno, se modernice la tierra. Calles decía, decía la solución es la pequeña propiedad, pero no vista como una cuestión política como la veía este Obregón, sino vista como una cuestión técnica industrial. Decía, así es como hay que tratar el agro. Por eso hay que dar los implementos para que el agro funcione y salga adelante. Obviamente o desgraciadamente para nuestro país, estos bancos agrarios no tuvieron la… o no dieron la solución que se pretendía. Claro, había la plaga de los militares que iban y pedían préstamos que se llamaban préstamos de favor y obviamente en estos préstamos de favor, bueno, ya se imaginarán si pagaban, ¿verdad que no? Bueno, uno de los que más se favoreció con estos préstamos de favor fue el señor Álvaro Obregón. Por eso pudo hacer su rancho tan productivo en estos dos años, pues claro. Entonces, empezaba ya o desgraciadamente este privilegio o corrupción o como ustedes les quieran llamar, para la gente que estaba en unos puestos superiores. Esto mismo va a pasar con todos los bancos. ¿Quiénes son las gentes que van a tener derechos a los préstamos? Obviamente, los grandes militares. Acuérdense que el caudillismo populista es el cambio de los militares a los industriales. O sea, va a ser esta clase social que militar se va a convertir en industrial. Obviamente necesita lana para hacerlo. Entonces, bueno, pues se va a requerir de la lana. Pero con toda esta infraestructura que se está dando, efectivamente, nosotros encontramos o buscamos estabilidad. PANI va a dar otras cosas y va a decir, lo primero que se tiene que hacer en este país es ahorrar. En el momento que se empiece a captar dinero, los intereses van a generar capital y ese capital se va a poder invertir. Entonces, esto es lo que nos va a dejar dinero. Entonces, se empiezan a hacer muchas campañas para el ahorro. Otra cosa muy importante que va a establecer PANI va a ser, él va a decir, ¿cómo puede captar dinero el gobierno? Bueno, pues una, bajándole los salarios a todos los burócratas. Entonces, por supuesto, bajan salarios. De esta manera, el gobierno capta más dinero. Y no nada más bajó salarios, sino muchos departamentos dentro de la Secretaría de Hacienda desaparecieron para que de esta manera el gobierno captara más dinero. Entonces, así empezó a recibir más dinero y empezó a girar el dinero. Obviamente, se empezó a estabilizar la moneda. Y en el momento en que nos empezamos a estabilizar y ya tuvimos una ley bancaria, se da o se crea la Comisión Nacional Bancaria. Y la Comisión Nacional Bancaria es la que da los permisos para la creación de todas las instituciones bancarias de nuestro país. Entonces, quiere decir que ya hay una reglamentación oficial para esto. Esto, obviamente, a los ojos de los extranjeros, bueno, pues nos van a ver con muy buenos ojos, la verdad. Entonces, ya una vez que Pani logra hacer todo esto y establecer todo esto, va a ir al extranjero y va a impedir préstamos. Y obviamente va a volver a ir con el señor Lamont. Y el señor Lamont nos va a prestar dinero. Pero no nada más nos va a prestar dinero, sino que nos van a quitar o nos van a condonar una deuda, una deuda terrible que teníamos. Cuando el señor de la huerta pidió prestado, ¿se acuerdan? Una de las cosas que teníamos que reconocer era la deuda que teníamos que pagar por la nacionalización del ferrocarril. Entonces, cuando este señor Pani va y empieza a negociar con Lamont, pues Lamont le dice, pues ok, sí te voy a prestar dinero, pero además te voy a quitar. Cuando él va, la deuda exterior de nuestro país era 1,440 millones de pesos y no la condonan a 990 mil millones de pesos. O sea, vean, nos bajaron. Entonces, esto es porque cuando se negocia, Estados Unidos nos dice, ok, yo te vuelvo a prestar y no te reconozco o te condono la deuda de los ferrocarriles. Por eso nos bajaron tantos millones de pesos. Y además nos dan un plazo mayor para pagar. Teníamos que pagar a finales de 1928, o sea, cuando terminara el gobierno del señor Cálliz. Entonces, terminábamos de pagar en esta época. Entonces, bueno, a eso se le conoce como la enmienda Pani. O sea, son los cambios que pudo lograr hacer. Obviamente, esto es 1925, todo mundo está contentísimo. En ocho meses, México logra un superávit que la verdad nunca se imaginó que se iba a conseguir. Se empezó a invertir, empezó a surgir la economía otra vez. Pero, ahí vienen los peros. Vamos a empezar con problemas muy fuertes con Estados Unidos al grado de que vamos a ver, va a existir otra suspensión de pagos. Y esto se va a deber, bueno, a varios problemas. Uno, nosotros hemos dependido del petróleo desde que el petróleo apareció. El impuesto que se nos pagaba por el petróleo era uno de los grandes insumos que se recibía en la época de calles a la entrada de nuestro presupuesto. Cuando Calles sube a la presidencia o antes de que Calles subiera a la presidencia, los pozos petroleros más ricos de América eran los mexicanos. En 1925 resulta que aparecen pozos petroleros en Venezuela y en Colombia y nos dan en la torre. Nos dan en la torre porque obviamente el artículo 27 de la Constitución pesa muy fuerte en todo lo que suena a compañía petrolera. Entonces, siempre van a tener el temor de que en algún momento se nacionalice o se les quite los privilegios que tenían, las concesiones que tenían sobre el petróleo. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de extraer petróleo de aquí, se van a comprarlo a Colombia y a Venezuela. Obviamente por presionar a México. Esto va a ser algo que siempre se nos va a hacer. Entonces, en el momento que bajan de la expropiación aquí, por supuesto, el impuesto que se nos paga, pues se baja automáticamente. Si antes sacaban mil barriles y ahora sacan 500, pues obviamente nos entra menos. Para acabar la de amolar, en 1927, empieza a bajar el precio del oro y de la plata. Nosotros, México, sobre todo en los 50 primeros años del siglo XX, dependemos muchísimo de la plata. México en 1924, en el periodo de calles, es el primer productor de plata en el mundo. Entonces, nos entraba muchísimo dinero a través de la plata. Cuando el valor de la plata, mundialmente hablando, se baja, pues obviamente nosotros nos bajamos, pues digo, no nos queda más remedio. Entonces, en 1927 tenemos esos dos descalabros económicos que por supuesto nos van a lastimar terriblemente. Pero aparte, tenemos una tensión contra Estados Unidos. Y la tensión con Estados Unidos va a ser por dos causas. Uno se llama Nicaragua y otro se llama el problema de los cristeros en nuestro país. En México, Estados Unidos, y bueno, en México y en todo Centroamérica, el gobierno norteamericano, como decía la maestra Porno y la clase anterior, hubo una política que se llamaba del grande por parte de Estados Unidos. Obviamente esto es en la época que ella les habló de la dependencia económica. Empieza a existir una dependencia económica terrible de parte de todos los países, obviamente con el más fuerte que es Estados Unidos. Entonces, la dependencia económica no giraba nada más a través de la economía, sino que además de esto, giraba a través de las cuestiones políticas. Estados Unidos en muchísimas ocasiones ha intervenido para poner o para quitar a los presidentes que ellos consideran los más aptos. En la época de calles toca el lugar a Nicaragua. En Nicaragua hay dos candidatos a la presidencia. Uno que se apellidaba Díaz y otro que se apellidaba Somoza. Y por supuesto Estados Unidos apoya a Díaz y por supuesto México apoya a Somoza. Y por supuesto empiezan los catorrazos. Nosotros, México, teníamos tanto apoyo a ellos que hasta mandamos un contingente para tratar de evitar que el señor Somoza no tomara la presidencia. Entonces, aquí empieza una fricción y una fricción muy fuerte con Estados Unidos. Mande usted, México a Somoza y Estados Unidos a Díaz. Entonces, empieza a haber una fricción fuertísima. Y esta fricción fuertísima se va a hacer mayor porque en nuestro país, el que era el embajador de nuestro país, era un señor que se apellidaba Shifil. Y este señor Shifil es, llamemos de la línea dura, ¿sí? De parte de los Estados Unidos. Entonces, el presidente de los Estados Unidos era Coolidge y este era de la línea dura. Empezó a decir, porque claro, con todos estos cambios que les he hablado, que trató de establecer en su política interior, el señor Calles, Calles decía que nuestro gobierno debía de ser social, con tendencias sociales. Y decía, se debe de buscar la sociabilidad del patrón al trabajador, del industrial al peón, del rico al pobre, para ser un país parejo, para que todos salgamos adelante. Por otro lado, ahorita lo vamos a ver, dentro de la economía, Calles empieza a decir abiertamente, el Estado tiene que intervenir en la economía. Y decía frases así como, si un pobre me extiende la mano, ¿quién es el único que le va a dar? El gobierno empieza a ver una dependencia terrible dentro de nuestro país, ¿sí? Por un gobierno socialista. Obviamente, no comunista, socialista a la mexican, porque aquí es todo bastante sui generis, pero es tratando de llevar a cabo estos linderos. Entonces, así se empieza a decir. El señor Sheffield, que era el que estaba aquí, se empieza a poner furibundo. De hecho, a nosotros nos decían, the Soviet Mexicans. O sea, éramos el segundo país bolchevique, así lo decía el señor. Nunca he visto un país bolchevique tan terrible como México. Para acabarla de rematar, porque todo así como que cae en 1926 y en 1927, nos llega la primera embajadora de Rusia o de la Unión Soviética a México. Una señora que se llamaba Konlanstani. Una señora Konlanstani, además, súper liberal. Entonces, bueno, agréguenle otro punto. Entonces, ya tenemos embajador, ya tenemos la participación del Estado en la economía a través de las industrias. Ya tenemos estas ideas socialistas que se están dando. Entonces, todo esto y Sheffield diciendo que éramos el segundo país más bolchevique. Cuando la señora llega, la señora Konlanstani llega a nuestro país, dice, qué bárbaro, qué similitudes encuentro entre México y la Unión Soviética. O sea, que nos terminó de amolar, ¿verdad? Bueno, entonces, híjole, como que casi que decías, casi que no quieres que hablen. No sé si ustedes han leído un libro que se llama Tinísima, de Elena Poniatowska. Bueno, el libro de Tinísima, yo se lo recomiendo, es un libro muy padre, es como un bloque de este tamaño, pero habla de esta época. Y en esta época, en nuestro país, había mucho comunista. Había mucha participación de comunistas. De hecho, había un partido comunista mexicano. Había ya mucha proliferación. Llegaron muchos cubanos a nuestro país. Entonces, había ya toda una tendencia. Los rojos, los socialistas. Ahora, no es que haya sido malo, era la cuestión que estaba de moda. Rusia acaba de establecer su sistema comunista. Y obviamente, los rusos lanzan a las gentes y las mandan a todos lados para hacer un proselitismo. A México llegaron. A nuestro país llegaron desde 1918. Los proselitistas. Entonces, empezaron a hacer un camino en nuestro país. Obviamente, para la época de Cárdenas, bueno, ya había mucha gente en nuestro país comunista. Entonces, así se empiezan a dar las cosas. Y Schiffel diciendo que nosotros, bueno, el segundo chevique del mundo. Entonces, empieza a haber muchas fricciones. Y el señor Luis N. Morones, que era el secretario del Trabajo, empieza a hacer un gran espionaje. Y en la embajada norteamericana, se roba 300 documentos que encuentra. Y en estos 300 documentos, decía que a México nos iban a intervenir. Si seguíamos con todas estas cosas, México iba a ser intervenido por los Estados Unidos. Obviamente, cuando México lo lee, o cuando el señor Calles lo lee, bueno, inmediatamente le habla al que era el embajador de nuestro país en Washington, que era un medio hermano del señor presidente Calles, que también se apellidaba Elías. Y el señor Elías se deja venir como un loco, ¿verdad? Y entonces, empiezan las negociaciones. Entonces, Coolidge, que les digo que a nosotros el Senado norteamericano siempre nos ha ayudado muchísimo, hubo un grupo de gentes que estaban mente en contra de la intervención a nuestro país. Entonces, se frenan las cosas y se da cuenta que, por supuesto, el señor Sheffield, que era una persona muy dura, tiene que ser sustituido. Y entonces, lo sustituyen. Y nos mandan a un nuevo embajador que se llama Dwight Morrow. Este señor es mucho más moderado, pero además, que esto es lo más importante para nuestro país, es un señor bancario, él pertenecía a una firma que todavía es muy famosa en Estados Unidos, que se llama J.P. Morgan. Y este J.P. Morgan, o sea, él tendría educación banquera. Entonces, llega a México y lo primero que hace es intervenir, pero ese sí que interviene, pero directísimo, en el gobierno de México. Y entonces, empieza a negociar con México. Una de las cosas más importantes era la DEUS. En 1927, que ahorita lo vamos a hablar, es cuando se da el problema de los cristeros. Entonces, hay una suspensión de pago, porque verdaderamente nosotros estábamos fatal para pagar, porque le teníamos que hacer frente al problema que teníamos internamente. Entonces, el señor Morrow es el que va a empezar a intervenir junto con el secretario de Hacienda, que en aquel momento ya no era Alberto J. Pani, sino era un señor Montes de Oca. Y empiezan a revisar los presupuestos. Y él es el que va a hacer un programa para el pago que tenemos que hacer, diciendo, no tienen que pagar tanto para que no se queden sin dinero y México pueda seguir creciendo. Entonces, empieza a intervenir fuertemente nuestro país, fuertemente. Obviamente, bueno, o sea, porque no era una persona que no, sino era favorable. El problema es que es un embajador extranjero y está interviniendo en las decisiones de nuestro país. Pero así es como llega esta persona a México y así es como se empieza a establecer. En la cuestión educacional, les dije de Moisés Sáenz y de un señor que se llama Ignacio Basolz. Bueno, obviamente son socialistas, por supuesto. Entonces, este señor Moisés Sáenz es el creador de lo que se llama la escuela rural en nuestro país. Mientras Vasconcelos trató de establecer el arte, los clásicos, bueno, él dice, no, o sea, no. Sigue como que los mismos parámetros de Vasconcelos en el sentido de hacer de la escuela un centro, un centro importante en todos los sentidos, no nada más en el sentido educacional. Él dice, él era pastor protestante, él estudió en los Estados Unidos y estudió en Europa. Tenía grandes estudios. Entonces, es una persona muy conocedora. Entonces, ¿cuándo? Ah, es de Apodaca. No, yo no sabía de dónde era. Bueno, ese señor. Entonces, ¿qué es de Apodaca? Dice el señor. ¿Del dónde? Del Mezquital. Bueno, yo no sabía de dónde era, pero es de aquí. Y es una persona muy importante para la educación en nuestro país. Entonces, empieza a establecer esto. En la época de calle se abren cuatro mil escuelas rurales. Entonces, la escuela rural significaba que el niño que asistía al colegio, además de aprender a leer y escribir, iba a aprender las técnicas en la agronomía, cómo sembrar, cómo levantar la cosecha, cuándo es mejor, todo lo que ya sabemos. Pero, además, ahí iba a tener su centro de deporte, su centro de diversión, su centro de todo. Entonces, estos núcleos se empezaron a hacer. Desgraciadamente, ahí volvemos a lo mismo. No teníamos tanto dinero. Y otro problema muy fuerte. No tenemos tantos maestros. Que ese es otro problema que todavía tenemos. Entonces, era muy padre abrir cuatro mil colegios. Sí, pero ¿y de dónde sacó al señor para que de la clase? Ese era el problema. Y el sostenimiento. Si ya nos estamos peleando con Estados Unidos y otra vez va para atrás la economía. Eso también nos afecta mucho. Pero se establecen las bases. Estos señores van a crear lo que se llama la Escuela Nacional Indigenista. Este centro era muy importante. Se suponía que a este centro tenían que llegar los indígenas monolingüísticos para que estudiaran el español. Lo mismo le va a pasar que al señor Vasconcelos. Los trajeron, aprendieron español y ninguno regresó a su rancho. Sí, o sea, es muy difícil. Una vez que ya están establecidos en las ciudades, es muy difícil que regresen. Entonces, esto es el otro problema fuerte que se tiene en nuestro país. Pero bueno, los cambios se van dando paulatinamente, poquito a poquito, pero empieza a haber un avance. Y ahora sí, en 1927 vamos a ver el problema tan fuerte que se dio en nuestro país, que fue el problema de los cristeros. México, siempre ha habido muchos jacobistas, o sea, las leyes que en algún momento son anticlericales, como son las leyes que se dieron en la Constitución, van a afectar tremendamente a un sector. Si se acuerdan, en 1857, cuando se hace la Constitución y se dan las leyes de reforma, hay una gran violencia para poder hacer que estas leyes se sirvan o se establezcan. Todo lo que ya vimos, todas las luchas, el señor llega a Juárez en 1867 y él va a tratar de establecer la Constitución, que esto va a ser en los 10 años aquellos que llamamos la República Restaurada. Viene Porfirio Díaz y Porfirio Díaz, como que se acuerdan que se le olvidan las leyes de reforma, establece una relación mucho más abierta con la Iglesia, mucho más estrecha. Y obviamente, pues todo lo que había sucedido en el 57, pues como que se olvida. Llega la revolución. Entonces, en la revolución, con el señor Carranza, cuando se crea la Constitución de 1917, se vuelven a establecer estos artículos que obviamente afectaban directamente a la religión, sobre todo el artículo de la educación, en donde se habla que debe de ser laica. Los otros artículos que lastimaban terriblemente a la Iglesia es el artículo 30, donde habla también, ¿verdad?, de las limitaciones que tienen los sacerdotes, en donde un sacerdote no puede votar, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, estas limitaciones obviamente lastimaban fuertemente a un sector, un sector muy católico en nuestro país. Debemos de tratar de entender que eran leyes, que obviamente eran buenas, pero obviamente venimos, somos un país netamente católico. Entonces, en 1917, que se diera esa ley, pues obviamente lastimaba terriblemente, no a la Iglesia, sino a toda la sociedad. Cuando empiezan a ver, cuando se da la ley, durante el gobierno de Carranza empieza a haber problemas, problemas, empieza a haber levantamientos. Hay gentes que hay manifestaciones y lo que se gritaba, como se ha gritado durante toda la época de la historia de México, son fuero y libertad. Entonces, empieza a haber levantamientos, al grado que en 1919 Carranza empieza a titubear y dice, China, a lo mejor lo que tengo que hacer es quitar esos artículos, porque verdaderamente se me va a desestabilizar el país. En eso llegan las elecciones, lo matan y una vez muerto, bueno, pues ya, no hay más que hacer. Sigue la Constitución. Recuerden que cuando sube Obregón, su máximo interés es que Estados Unidos lo reconozca. Entonces, todo como que se queda así. Hay manifestaciones y hay descontentos. Entonces, sobre todo en la época de Obregón, hay dos gobernadores que establecen que son sumamente anticlericales. Uno es el de Tabasco, Garrido, y otro es el de Veracruz. Y otro que es Carrillo Puerto, que es el de Yucatán. Entonces, estas son ya verdaderamente anticlericales. Entonces, ellos en sus estados pusieron normas bastante absurdas también. O sea, por ejemplo, tú para ser sacerdote tienes que tener 40 años. Tú para ser sacerdote tienes que estar casado. Digo, cosas que la verdad el gobierno no tiene por qué meterse. Entonces, y además les decía, si tú eres sacerdote, tienes que venir a darte de alta a mi municipio para establecer en qué iglesia vas a estar. Entonces, esto provocó enfrentamientos en estos estados. Enfrentamientos a los cuales los que se enfrentaban o los que mandaban eran los camisas rojas de Obregón, que Obregón ya los traía desde tiempo. Cuando llega Calles al poder, Calles llega al poder, la constitución sigue funcionando y siguen estas medidas anticlericales dentro de la religión. Y Calles, con todo esto que yo les digo de Moisés Sáenz, Ignacio Basols y todo, una de las ideas básicas en México era quitar el fanatismo. Entonces, estas gentes pensaron que el fanatismo nos venía por la religión y que nosotros teníamos que ser lo suficientemente open mind para que verdaderamente ahora todo lo entendiéramos por la comprobación y por la experimentación. Entonces, hay que quitar la religión. Pues, dijo, de alguna manera hay que quitarla, ¿no? Entonces, en febrero de 1925, casi, casi que entrando mi amigo Calles al gobierno, decide hacer o crear una iglesia que se llama una iglesia sismática. La iglesia sismática significa que no dependa de Roma. Obviamente, ¿de quién va a depender? Pues, de Calles, ¿verdad? Bueno, entonces, se crea la iglesia sismática. Se toma la iglesia en la Ciudad de México. En algún tiempo fue la iglesia de la Soledad y se pone a un patriarca que se llamaba José Joaquín Pérez, que era un sacerdote religioso católico, que obviamente cambia de religión en el momento que lo ponen aquí y lo ponen al frente de la iglesia sismática. Ya se podrán imaginar lo que debe de haber sucedido en México, ¿verdad? Todo el mundo se puso, pero de pelos, o sea, se le pararon los pelos. El marzo de 1925, en respuesta a esto, se crea la Liga de la Defensa de la Religión Mexicana. La Liga de la Defensa de la Religión Mexicana básicamente se forma en lo que nosotros conocemos como el Bajío, o sea, en los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, o sea, Aguascalientes, todo este centro, el centro de la República. Y entonces empieza a crearse este Liga, Guanajuato, sí, Guanajuato terrible. Entonces empieza la Liga y empieza a hacer manifestaciones. Y entonces se empieza a manifestar y empiezan a decir que por qué se va a dar esto, o sea, que cómo es posible que se dé esta iglesia sismática. Entonces empiezan las manifestaciones. En el Universal, bueno, empiezan las manifestaciones y la iglesia, el gobierno se enoja mucho. Entonces toma prisioneros a los obispos y al nuncio apostólico y lo meten a Chirola. Y no nada más lo meten a Chirola, sino que también lo corremos de nuestro país. Entonces así es como la Liga de las Naciones, obviamente cada vez se enojan más, se resaltan los ánimos. Para esto, un brillante reportero, porque verdaderamente fue un brillante reportero, del Universal, se le ocurre sacar en primera plana unas noticias que el arzobispo había dado tiempo atrás, o sea, ese año no, dos años atrás, en donde criticaba los artículos dados a los que molestaba tanto a la iglesia católica. Y entonces los criticaba. Cuando lo lee Calles, Calles verdaderamente se pone furioso. Y entonces tiene la brillante idea, porque esta es otra brillante idea, de crear una cosa que se llama la ley Calles. Y la ley Calles dice, A partir de este momento, todo el que sea sacerdote tiene que venir a pedir permiso al municipio para que yo le dé permiso a ese sacerdote. Y en segundo lugar, que esto es lo peor, no se puede criticar ningún punto de la Constitución, sea quien sea. Entonces, claro, los ánimos se hacen peor, se caldean. Unos están en la calle, otros están ya levantados, se da la ley Calles, se creablece la iglesia, entonces verdaderamente los ánimos ya están muy crecidos. Entonces, esto es 1926. Emin se sigue así y empiezan a tener mayor confrontación. Los cristeros, que así se llamó este grupo, se llamaban los cristeros porque seguían a Cristo Rey, el que está en Guanajuato. Entonces, empiezan a seguirlo y cada vez se organizan más. Obviamente, con una superioridad de parte del ejército, del gobierno, pues muchísimo más grande que la que tenían los cristeros, en todos sentidos, en armamento, en disciplina, en organización, pero los otros tenían un gran corazón que luchaban por su fe. Este movimiento que se va a dar en México es un movimiento neta de religioso. Obviamente, con tictes políticos y sociales que ahorita los vamos a ver, pero realmente, realmente es un movimiento religioso. Entonces, la iglesia decide por miedo, ellos piensan que empezaron a dar muchas confrontaciones. Entonces, ellos dicen que el lugar donde más se concentran los católicos es dentro de la iglesia. Y entonces, la iglesia decide cerrar las iglesias y no dar el culto. O sea, no darlo dentro de las iglesias, porque esto era, o sea, un lugar muy favorable para que el ejército pudiera llegar y lastimar a la gente. Entonces, se cierran las iglesias. Obviamente, siempre se ha creído que el que la cerró fue el gobierno. Y siempre se ha dicho, y en aquella época, por supuesto, no se dijo que el que la cerraba era la iglesia. Entonces, con esto se le tomó más cora. ¿Por qué Calles dejó crecer esto tanto? Lo dejó crecer porque siempre pensó, mande usted. Sí, yo no lo dudo, fue terrible. Además, le voy a decir una cosa, hubo guerra terrible, murió muchísima gente por injusticias, pero ahorita vamos a ver. 1927 va a ser el año en donde más se van a enfrentar. El ejército cristero creció a 50 mil personas. Por supuesto, todos tenemos una historia que platicar de los cristeros, que nos platicó nuestra abuelita, nuestra tía, todos. Todos sabemos que mataron a inocentes como al niño aquel que llevaba las hostias y que las guardó. O sea, todos sabemos eso. Claro que sucedió, por supuesto que sucedió. Pero detrás de todo esto, se supone que Calles nunca trató de parar el problema. Siempre pensó que detrás de los cristeros estaban las compañías petroleras. Ahorita vamos a ver el problema del petróleo. Él siempre pensó que estaban. Y luego, para acabarla de rematar, porque esto es para acabarla de rematar, mi amigo Obregón, que se acuerdan que está allá, según él, en la vida privada, bueno, cuando empieza el problema de los cristeros, decide intervenir y ser el mediador. Por supuesto, cuando Calles sabe, ya se podrán imaginar qué bien le cayó. Entonces, todavía le da más coraje. Entonces, yo siento que como que ahora sí, porque me caes gordo y para qué te interveniste, como que dejó crecer mucho la cosa. 1927 fue un año terrible de confrontaciones. Se nos fueron los impuestos del petróleo, bajó el precio de la plata. Además, teníamos el problema cristero dentro de nuestro país, un problema en donde cada vez había más gente que intervenía. El señor Obregón trató de hacer una junta con todos los obispos de nuestro país para mediar. Cuando él empieza a mediar y Calles se pone furioso, le dice, yo contigo no quiero nada. Entonces, va a aparecer el señor Morro, que es el señor embajador y pide permiso. Él es bien listo y le dice, permíteme intervenir a mí para yo poder tratar de solucionar el problema de los cristeros. Entonces, va a organizar una junta con un padre que se llamaba el padre Burke. El padre Burke es el nuncio apostólico en Estados Unidos. Entonces, trata de hacer una reunión en Cuba con los obispos mexicanos y con el padre Burke. Acuérdense que el papa ya estaba bastante enojado con nosotros desde 1857 por las leyes de reforma. Bueno, pues también se volvió a enojar con la constitución del 17 porque obviamente iba en contra de la iglesia católica. Entonces, claro, que empieza a pasar, se empieza a, empiezan a mediar. El problema de los cristeros va a quedar latente, o sea, no va a tener una solución total durante el gobierno de Calles. Pero, cuando menos se apaciguan, porque Morro viene y le dice, tienes que tranquilizarte, le dice a Calles, tú te tienes que tranquilizar. Los obispos están dispuestos a reabrir el culto y que vuelva a instituirse la religión como se ha instituido hasta este momento y que no existe el problema. Y Calles muy hábil, dice, yo nunca dije que se cerrara la iglesia, yo jamás he tomado disposiciones anticlericales, yo siempre he querido que mi pueblo sea feliz. Entonces, claro, con esto se reable el culto, pero a la larga fue una victoria para Calles porque los artículos de la constitución se quedaron y no hubieron. Entonces, él ganó en ese sentido, o sea, logró que se preservara la constitución como estaba y que no hubiera ningún cambio. Obviamente, eso desestabilizó a México, eso costó dinero en México y además estábamos viviendo una época de transición política, es 1927, es cuando se debe de hacer la elección para el siguiente presidente. Entonces, todo se da en el mismo periodo. Para esto aparece este señor, que ya se me olvidó su nombre, el que vamos a beatificar, ¿cómo se llama? No, el padre pro, sí, y hay un intento de asesinato a Obregón cuando empieza su campaña política y al que se acusa es al padre pro y al hermano del padre pro y lo fusilan. Entonces, hay verdaderamente un problema interno fuerte. ¿Por qué se dice que fue netamente religioso? Bueno, obviamente, por lo que ya dijimos, pero también tiene vistos políticos y vistos sociales. ¿Por esto qué les voy a decir? O sea, es el cambio de periodo. Obregón utiliza, ahora sí, que se oye muy feo, pero utiliza al sistema o al movimiento cristero para regresar a la plataforma política. ¿Sí? Es la chispita que necesitaba, que no creo que necesitaba mucho para regresar. Cuando Obregón regresa a la plataforma política, que es cuando está todo este problema, bueno, viene y habla con Calles y le dice, pues fíjate que tú y yo hicimos un pacto hace mucho en donde me toca a mí, Entonces, Calles no le queda más remedio y mandan un memorándum o una ley, una propuesta de ley al Congreso para que se cambie la Constitución. Y estos, los artículos que se van a reformar es el artículo 80 y el artículo 81. En esos artículos se decía que en México no iba a haber reelección y a partir de esta reforma, que ya se podrán imaginar que todos alzaron la mano y todos dijeron que sí, se decía que se podía reelegir mientras se dejara intermedio un periodo. Entonces, ya fue Obregón, ya fue Calles, ya me toca. Entonces, lanza, empiezan todos estos cambios. Obviamente, Calles no le quedó más remedio, no le quedó más remedio que mandar la reforma, porque ya había quedado con él, pero por otro lado, no lo quiere apoyar. Él sabe que si Obregón es el presidente, pues él verdaderamente va a salir sobrando. Entonces, esto le molestaba mucho y él empieza a apoyar la candidatura política de dos gentes. Uno se llama el general Francisco Gómez y los dos. Y Obregón que era tan listo, porque es que el de veras Obregón era tan listo, como que les dice híjole, qué buena onda, felicidades, vamos a hacer la campaña política. Y por debajo del agua los hace toda una serie de cochinadas que los pone en pugna, al grado que empiezan a haber rebeliones y al final los mata, los mata a traición, regresa, obviamente no él personalmente, pero los invitan a una comida a Cuernavaca, regresan de la comida, les hacen una emboscada y ahí se los echan. Entonces, de esta manera, él queda como candidato único, digo, todo el pueblo lo queríamos. Entonces, él, por eso, va a lanzar su candidatura y obviamente su más grande va a tener un gran detector, agrón Sáenz que también va a querer y el peor, el Luis N. Morones, porque claro, Luis N. Morones que ha sido el brazo derecho de Calles, que ha sido la gente que le ha controlado a las masas, que ha sido la gente que ha tenido a su lado siempre, pues él quiere. Entonces, empieza a tener en 1927 con los cristeros, lucha dentro de su gente entre Luis N. Morones, entre Obregón, además, el asesinato de estos dos. Entonces, hay inestabilidad política por todos lados. Obviamente, esto provoca que exista una suspensión de pago con Estados Unidos y que empecemos nuevamente la deuda, o ya saben que la deuda siempre la tenemos. Por otro lado, ¿por qué Calles siempre pensó que los petroleros lo apoyaban? Cuando Calles sube a la presidencia, Calles va a dar una ley que es la ley petrolera y las las calles petroleras obviamente van en deterioro terrible de los intereses norteamericanos. Aquel señor Schiffle que les decía yo que era el embajador, pues obviamente por eso nos grita que somos de soviets mexicanos porque en esta ley dice 100 kilómetros después de la frontera y 50 kilómetros después de la costa nadie extranjero puede tener propiedad. Ahí estaban las compañías petroleras obviamente y aquí estaban las grandes haciendas norteamericanas. Entonces se da esa ley y por supuesto en y dice y no se reconocerán las concesiones hechas anteriormente. Esto va en total repercusión del gobierno o de los intereses económicos norteamericanos. Entonces empieza a haber una respuesta por parte de Estados Unidos empiezan a haber frontaciones confrontaciones muy fuertes y Calles dice lo que deberíamos de ir a hacer es un arbitraje internacional llamar a la Haya que también la maestra por no y les hablaba la clase pasada de eso hablar a la Haya y hacer un arbitraje internacional para que el arbitraje internacional decida quién es el que se debe de quedar con esto. Obviamente eso es exactamente cuando sabemos y los papelitos de que nos van a intervenir. Entonces Calles no le queda más remedio que echar marcha atrás en todas las disposiciones tomadas hasta este momento. Entonces él siempre se ha creído o cuando menos eso es su excusa que estas compañías norteamericanas después de haber sido dada a conocer esta ley empezaron a tratar de desestabilizar México y esa desestabilización entraron en los cristeros. Entonces él decía los cristeros están manejados totalmente por las compañías norteamericanas por eso él bueno cuando menos eso es lo que él dice ahí tiene un gran biógrafo que para mi gusto es el mejor biógrafo del señor Calles que es John Mayer y él dice eso es lo que él cuando menos creía o se hacía creer para evitar la confrontación o para resolver el problema tan estrecho que existía entre las compañías petroleras entre los cristeros y entre el gobierno. Entonces claro esto lo único que hacía era exaltar terriblemente los ánimos ya cuando interviene el señor Moreau ya se da cuenta cuando menos el señor Moreau le dice no tenemos nada que ver ve que tiene una mejor disposición y por eso cede por eso Calles ya logra decir esto que él no iba en contra de la iglesia y que él en contra de la iglesia y que se abriera el culto entonces se restablece el culto en 1928 en nuestro país y empieza a darse otra vez la vida normal sin que se resuelva totalmente el problema empiezan las elecciones y en estas elecciones en 1928 en junio de 1928 va a salir electo el señor Álvaro Obregón Álvaro Obregón ya siendo presidente electo de nuestro país recuerden que primero se dan las elecciones y luego los votos se llevan a la a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados es los que deciden que ya es presidente electo entonces ya habiendo dado visto vuelto en la Comisión la Cámara de Diputados de que él era el presidente electo de nuestro país se va a festejar a una comida a la bombilla en la Ciudad de México y estando en la comida aparece un hombre que se dice ser un dibujante caricaturista pide permiso para entrar a la comida se le da permiso para entrar a la comida y estando frente al señor Álvaro Obregón a quema ropa lo mata saca la pistola y lo mata a la hora de hacer las averiguaciones porque ya sabrán que Calles dijo que hasta sus máximas consecuencias se iba a investigar entonces se empezó a investigar todavía no sabemos bien a bien quién lo mató pero bueno se investiga hasta las últimas consecuencias y cuando se investiga en la historia de este hombre que se llamaba León Toral este hombre es un católico acérrimo o sea un católico verdaderamente católico y parece ser que contuvo la ayuda de una monja que se llamaba la monja Conchita se supone que esta monja en una canasta le pasó la pistola fue a visitar no sabemos cómo llegó la pistola a la celda de la monja pero la monja tenía la pistola y en una canastita como de comida ahí puso la pistola se la pasó y él con esa pistola va y asesina ¿por qué? si Obregón había tratado de ser el mediador en el problema de los cristeros ¿por qué un católico lo asesina? bueno se cree que porque los católicos pensaron en un momento dado se sintieron traicionados cuando este hombre tomó nuevamente los linderos políticos y entonces pues como que los dejó al aire y ya no les hizo caso y entonces se sintieron traicionados por eso este hombre es asesinado en el momento que un presidente electo es asesinado en el país obviamente lo que se tiene que hacer en este país es convocar a nuevas elecciones pero Caipo que es muy listo no convoca elecciones entonces termina su periodo es junio él iba a terminar el noviembre durante todo este tiempo se la pasa pensando ¿a quién escojo? ahora sí que qué problema obviamente tenía que ser una persona con características muy particulares uno que no fuera obregonista porque queremos todo menos a un doble obregón aquí ¿verdad? dos que no fuera tan o sea que no fuera tan fuerte que él lo pudiera manejar que tuviera experiencia política y que no tuviera tantos o un grupo muy fuerte que lo siguiera entonces empieza a ver entre todos pues Luis N. Morones no ¿verdad? porque Luis N. Morones era muy fuerte pues ese no le convenía más el que iba a subir iba a subir como presidente interino pues después de un estudio de mercado fuerte decide escoger al licenciado Emilio Portes Gil Emilio Portes Gil es Tamaulipetco había sido gobernador de Tamaulipas había logrado hacer una labor importante en Tamaulipas una labor él había repartido mucha tierra en Tamaulipas siguiendo los linderos de los ejidos y de esta manera tenía gente que lo quería dentro de Tamaulipas pero dentro de Tamaulipas en el centro de México era más bien una persona desconocida o sea no tenía tantos seguidores y había participado en la revolución que esto también es muy importante porque bueno tenían que venir con la aurora de la revolución y bueno de alguna manera no tan ampliamente como lo habían hecho los caudillos hasta este momento pero había estado en la revolución pues esto le daba todo un carisma y le daba todo un prestigio y por eso el señor Calles lo va a escoger en el momento que el señor Emilio Portes Gil sube a gobernar México en este momento en nuestro país se va a iniciar un periodo que se llama el maximato el maximato va a durar de 1928 a 1934 ¿qué quiere decir el maximato? el maximato significa que el gobierno va a recaer en el jefe máximo no en el presidente y el jefe máximo por supuesto es el señor este Calles entonces esto es lo que va a marcar estos seis años de nuestro país una presencia tremenda pero fuertísima de este hombre que es una fuerza terrible y que controla perfectamente bien todos los grupos políticos de nuestro país entonces de esta manera Portes Gil sube a la presidencia sube a la presidencia y se supone que cuando él sube a la presidencia bueno lo que tiene que hacer es convocar elecciones ¿no? para que existan las elecciones para que se dé un nuevo presidente entonces empiezan otra vez las decisiones ¿quién demonios va a ser el nuevo? y Calles empieza a pensar ¿y a quién pongo? ¿y a quién pongo? alguien que no tenga con todas estas características que ya mencionamos a quién pongo a quién pongo y escoge a un buen hombre que vivía en Brasil era embajador de nuestro país en Brasil esta persona que se llama el ingeniero Pascual Ortiz Rubio ha estado fuera de México durante seis años durante el gobierno del señor Obregón también fue nombrado embajador de nuestro país en el extranjero en este momento era embajador en Brasil entonces dice este es el idóneo no tiene ni idea de lo que está pasando en México obviamente necesita un maestro en la política que obviamente va a ser él entonces lo manda a llamar lo manda a llamar con el descaro total porque es un descaro total este viene en el avión el avión baja en Panamá en Panamá lo están esperando llegan a Panamá las gentes que lo estaban esperando y le dicen fíjate que tú eres el buen pero te manda a decir el jefe que no se te vaya a ocurrir emitir palabra cuando llegues a México o sea tú calladito que primero tienes que ir a hablar con él y él te va a decir y te va a dirigir para saber lo que tienes que hacer y ya después tomarás tus cartas en el asunto entonces así lo hace llega a la Ciudad de México no habla muy obediente lo llevan con Calles y Calles le dice tú eres el electo para que continúes la presidencia pero este yo te voy a dirigir y yo te voy a decir las cosas como se tienen que hacer y Pascual Ortiz Rubio la verdad yo creo que es un hombre decente es un hombre honesto es una gente que que probablemente creyó que se iba a poder quitar a Calles fácil o que no iba a ser tanta la intromisión de Calles acepta y entonces empiezan su proselitismo político para llegar a las elecciones mientras tanto el señor Portis Gil está gobernando él va a ser el que verdaderamente termine con el problema de los cristeros mientras es el gobierno de Portis Gil durante este año y medio que va a durar de presidente él va a organizar y él va a hacer y firmar todo con los cristeros se reabren todos los los templos ya no hay ninguna persecución se quitan estas cosas de que tú sacerdote tienes que tener más de 40 años digo esas cosas se quitan y hay una bueno una libertad como se vive en la actualidad sobre la religión entonces a él le toca resolver verdaderamente el problema de los cristeros pero también a él le toca llevar a cabo las elecciones y va a surgir otro candidato un candidato que va a ser nominado por el partido antireeleccionista este candidato es el señor José Vasconcelos y el señor José Vasconcelos va a ser una candidatura extraordinaria obviamente una candidatura extraordinaria en el proselitismo que lleva es una persona acuérdense que dijimos filósofo maestro un gran orador entonces por supuesto a este señor José Vasconcelos lo siguen los jóvenes los estudiantes los intelectuales de este país acuérdense que fue el secretario de educación durante este tiempo de secretario de educación obviamente escogió o conoció a todo este grupo de intelectuales que son el grupo que lo van a apoyar entre ellos la señora Antonieta Rivas Mercado esta mujer lo ayudó económicamente pero además de que económicamente bueno pues les escribía los discursos que el señor Vasconcelos en muchísimas ocasiones pronunció entonces así van a empezar las candidaturas van a empezar las elecciones y cuando empiezan las elecciones o cuando se dan las elecciones pues obviamente bueno cuando menos eso se dice en la historia que es el primer gran fraude que existe en México porque el que gana bueno se supone que es José Vasconcelos pero por supuesto no le dieron la presidencia a José Vasconcelos sino que se la dan al señor Pascual Ortiz Rubio entonces en el momento que se la dan empiezan las manifestaciones lo que está pasando ahorita bueno no ahorita está pasando una cochinada pero los estudiantes se empiezan a manifestar y empiezan a ver muchas manifestaciones en pro de José Vasconcelos en estas manifestaciones obviamente empieza a haber una negociación por parte del gobierno y entonces al que le toca terminar o al que le toca solucionar todo este movimiento estudiantil tan importante va a ser al señor Portes Gil y en esta ocasión para solucionar o para doblegar o como ustedes le quieran llamar a los estudiantes se les da la autonomía la autonomía se le da a la universidad la autonomía que se le da en este momento a la universidad es la autonomía de cátedra o sea ellos podían decidir la cátedra que se iba a dar dentro de su plantel iba a ser totalmente libre se podía hablar de lo que se quisiera ya fuera de social de este socialista o comunista o rojo negro como fuera entonces esta es la autonomía que se da cuando se le da la autonomía a la universidad obviamente el movimiento estudiantil pues decae y el señor Vasconcelos por así que por modus propio se exilia del país se va de México primero se va a Estados Unidos luego primero se va a Europa y finalmente llega a Estados Unidos y en Estados Unidos va a permanecer por muchísimo tiempo va a regresar a México hasta la época de Cárdenas a nuestro país en esta época mientras él estuvo en el exilio bueno se dedicó al estudio y se dedicó a dar cátedra sobre todo en las universidades de Los Ángeles entonces así se va otro gran mexicano de nuestro país que ya es la hora así bueno entonces empieza a gobernar sube a gobernar este Pascual Ortiz Rubio y a partir de este momento es cuando se va a decir esta frase porque hay frases muy célebres el presidente vive enfrente pero el que gobierna vive acá entonces o sea enfrentito o sea él era el señor Calles y en esta época que va a ser una época muy importante otra de las cosas importantísimas que le va a tocar al señor Portes Gil es la creación Partido Nacional Revolucionario que es el PRI este partido que se va a crear obviamente con la cabeza de Calles porque porque digo obviamente el creador de esto es Calles bueno este a través de Calles este se crea y Calles dice lo siguiente vamos a crear un partido que sea que institucionalice todos los sectores más importantes de la república o del país para crear una máquina electoral para evitar todos los levantamientos que hemos tenido y las muertes que hemos tenido cuando ha habido un cambio de cuaternio se mató a Carranza se mató a Obregón entonces tenemos que crear un partido un partido que verdaderamente conforme esto reúna a todos los grupos a los sectores más importantes de México para que todos luchemos y establezcamos a un candidato que nos lleve en paz a la transición política bueno eso es lo que él dice el partido se crea o se forma en 1929 el partido va a tener distintos nombres pero así se conforma primero Partido Nacional de la Revolución este partido obviamente va a tener sus estatutos y cada estatuto los más importantes bueno obviamente son muchísimos pero los más importantes es en cuestión política el partido va a apoyar un gobierno federal establecido con los tres poderes o con la división de los tres poderes el cual va a defender la soberanía del país por sobre todas las causas ese es el primer punto en educación habla exactamente como la constitución y dice se propone una educación laica obligatoria y e igual para todos los mexicanos habla también de economía y aquí es donde dice el Estado intervendrá directamente en la economía del país o sea cuando votamos por el PRI sabemos bueno ahora ya no pero antes se sabía que nosotros votábamos por que el Estado interviniera directamente o que fuera parte de la economía de nuestro país socialmente habla de que se van a tratar de establecer leyes para que todos los mexicanos vivamos de mejor forma y habla de la tierra también la agricultura propone obviamente la repartición de las tierras por medio de los ejidos lo más importante del partido es que toma los ideales de la revolución mexicana y los hace propios estos ideales de igualdad soberanía y tierra son los ideales por los que se luchó durante la revolución mexicana y por supuesto ellos los toman y por eso ellos son el partido de la revolución mexicana entonces esto es lo que en la época de Portes Gil sucede y obviamente es un suceso importantísimo que va a marcar a nuestro país hasta estos días entonces así se conforma este partido obviamente del lado de Vasconcelos bueno pues estaba el señor Gómez Morín y estaban todos los grandes intelectuales de este país entonces bueno aquí lo vamos a dejar y la otra clase vamos a ver los otros dos que nos faltan muchas gracias ¿cómo estás Claudita? ¿qué quieres? y nada más avisarles que el próximo jueves por favor no falten porque aparte de entregarles el diploma vamos a tener un pequeño convivio aquí en la cafetería y ahorita voy a entregar los diplomas que tengo pendientes porque tengo muchos y no me quiero quedar con ellos para el año que entra a ver quiénes están aquí María Teresa Ortiz Alicia Morales Emilio Morales Alicia Villarreal Adriana Vega Guadalupe Gutiérrez Claudia Ruiz Gracia Blasquez Sonia Laura Gómez Isabel Cantú de Garza Nora García Roberto Sánchez Gaspar Lucila Aguirre Alberto Murga Valvina Garza Delgado Alejandra Salazar Viviana López Rodríguez Marta Lozano Roberto Sánchez Gaspar Reynel Cornish Lourdes Ruiz Acosta María Silvia García Beatriz Sánchez Gemma Silvia Gómez Patricia Zavala Rosa María Buenfil María Eugenia Madrazo ¿No? ¿Mande usted? Fíjese que tristemente este bueno aparecía comer detrás del tron sin yo sin ningún título claro que sin ningún título pero le voy a decir cuando la gente acordaba o sea cuando tú usted necesitaba hacer un acuerdo con el presidente iban con Calles y no iban con el presidente pues no fácilmente y lo que pasa es que Calles pensó que él iba a poder manejar a Cárdenas y no lo pudo manejar exactamente exactamente por nada ahí le voy a ir a dar Enrique ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí le traigo el teléfono y desde la otra vez le iba a decir pero no le he dicho señor ¿Cómo está? ¿Le van a decir ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias.